I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Tenemos que llegar hacia este. Subete, 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 subete. Entiendo que tenemos que llegar hasta... ¿Se pueden empujar o no? Se pueden recoger, vale. ¿Eso que es? Tío, es que la lógica es que me vuelve loco, eh. Te lo digo. La lógica es que me vuelve piruleta. Atención. Dr. Pierce continúa a enviar errores significativas. Voy a interpretar sus ideas básicas. Hola, mis introducciones son redundantes. Soy un doctor real que fui a la escuela de doctor. VR nunca ha sido un error. Puedo ayudarte, pero también no sé cómo. La transmisión termina. Se va a cortar yo creo. Sí. Vale, pasamos a las 7 de la mañana, creo, eh. Uy, si has llegado al 2-2... ¿Desde 2018 me sigues? Pues ha pasado unos 4 años, otros 6 años. Eh, ni tan mal, eh. Creo que... A ver, no sé si eres de mis seguidores más antiguos, pero por ahí, eh. Ve a las 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora será? ¿Hasta las 8? Puede ser, eh. Uh, sale de relajación, sí, por favor. Relax... Relax... Sí, yo quiero llegar ahí. Sí. Guau, apetece mucho ir al cine, gente. Este... Se estrena el... ¿Qué día? ¿El día 5? ¿6? No sé qué día se estrena. Es la de Doctor Strange, quería verla. Para que me vuelvan a romper el orto. Otra vez. Hola. Mi nombre es Dr. Glenn Pierce. Esta es una notificación que has aparecido en nuestro sistema monitoreo después de una abstención prolongada. Por favor, continúe a hacer lo que ha hecho más recientemente. Y continúe a hacer lo que ha hecho inmediatamente antes de eso. Una casa, qué bonita. Una casa bien bonita. Un poquitico más. Un poquitico más. Ahí está, perfecto. Nah, bárbaro, bárbaro. Fíjate. Dos años... Ah, pero claro, por eso te sale solo eso. Claro. Porque quitaste el follow hace dos años y algo, pero me llevas siguiendo desde hace seis y algo como tal. ¿Qué te voy a hacer? ¿Ha cambiado? Sí, ¿verdad? ¿Ah? Se tiene que traer, ¿qué cojones? What? La fumada, ¿no? La fumada, ¿no? Tengo que hacerme chiquito. Que pida soy tronche. Nah. So, re bárbaro. Va a ser más grande para que tú parezcas chiquito. Ah, demasiado grande. Bárbaro. Bárbaro. Un poquito más chiquito. Ah, qué onda. Mira. Así, re grande. A la cien por cien. A la cien. A la cien. A la cien. Puto lento, ¿sabes que lo pido? Me cago en mi padre. Mierda. Esa, eh. No, eh. No, eh. No suscitos. Vale. No perturbo. Perfecto. Please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to be... Hostias. Me está asustando, eh, gente. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Ok, toky. ¿Cómo demonio llegó hasta allí? Parpasteva. La visión está en la parpasteva. De perspectiva. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Qué suena? ¡Ah! Me he tirado. ¡Uh! Tremendo. Enchale, papá. Enchale, vientito. Enchale. Más gordo. Más gordo. Un troncho bien grande. Dale. Dale, tonto. Dale, dale. Más gordo todavía. ¡Sí! Bárbaro, 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 bárbaro. Impresionante. Ya me vamos a salir. Sí, se pueden participar en ambos, Edu. En ambos sorteos. El tema de los sorteos, tanto en el de suscriptores como en el de followers, puede participar pues eso. Si eres suscriptor, también puedes participar en el otro. Ah, qué liado. Tú has llegado. Hola, buenas tardes. ¿El último? ¡Ah! Es bien gordo, bien grande. ¡Qué chulo! Esto me ha gustado, esta guagua, tía. No sé por qué. Unas duchitas ahí bien puestos. ¡Qué guay, no! Es fumada. Pero aquí. Hola, soy el Dr. Glenn Pierce. Hola, soy el Dr. Glenn Pierce. Y te gustaría leer mi cuota favorita inspiracional de mí. Ahí va. La peor que puedes hacer es enfocarte en la negatividad. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La cárcel de muerte, el dolor de enfermedad, la crueldad de tiempo, la caja de natural humana, o la eventualidad de todo lo que vayas a sentir. Nada más que quieras, no te preocupes en eso. Ah, sí que tengo que entrar ¡Ah, amigo! Tengo que entrar pero desde aquí Ah, la rata Salta perro No, no puedo agachar Ahora sí, ¿no? No, ahora como salta ahí Vale, esa es la altura perfecta No tengo que hacer nada con esto No Así no, porque se hace más así Esa es, ahora sí ¡Ponete regurdo! ¡Ponete regurdo! ¡Wow! Me han pasado un poco ahí Y piruleta, ¿eh? Mira cómo se ha quedado tú ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Me choco, me choco Ahora sí ¡Ojo, blanque y negro! Ah, ya no Me ha hecho ilusión ¡Eh! ¡Somos chiquititos! ¡Ah, es aquella puerta! ¡No! ¡Súper chiquitito ahora! Hay otras cosas más ahí, ¿eh? A ver ¿Puedo cogerla? No ¿Cómo puedo hacer para llegar allí? A ver si hay perspectiva ¡No! Es que es muy pequeño igualmente Me estoy marcando un poco Me pasa de lo mismo No te lo ocupes Tengo que llegar hasta allí ¿Cómo coño lo hago más grande? ¡Ah! Ya entendí ¡Va, broma! Me explotó un huevo Me explotó Me explotó Madre mía ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Sí, sí Yo estaba allí ¿Qué hace de aquí? No entiendo Me explotó un huevo Vale Madre mía ¿Qué diablos? Tengo un castillo hinchable Para asaltar Pero no me hagas mucho caso Menos mal que te ha hecho caso Menos mal que no te he hecho nada de caso Si no ¡Mamá, mamá! Muy bien pequeñito El multiverso, ¿eh? Doctor Strange No puedo ver este final Que lo sepas Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Hola 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 ¿Por qué hemos entrado? Hola entrepreta vale 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 hay que usar la misma lógica que nosotros entiendo amiguitos entiendo entiendo y es cierto hay que dejarse llevar no pensar totalmente aquí no se piensa para pensar de bajar colegio vale vamos a meter el chico macho que tiene un chico a ver me confundí que este no es ah sí 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 a ver vamos a ver no 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 tiene que ser bien chiquito pero claro si es chiquito cuando me acerco se pone enorme jajajajaja si es chiquito cuando me acerco se pone enorme eso dijo ella arre y si lo hago no si lo hago renorme lo hago lo que por vale íbamos bien antes que ha ocurrido Aquí de para atrás, qué pena Vale, ya sé, creo que sé cómo es No sé, no creo que me sirva, ¿eh? No creo ¿Qué demonios? Ah, vale, me he caído ¡Se terminó de caer! Este, pues es que no, pero cuesta Quieto Bueno, me sirve No me has tirado Qué mierda Estaba adentro, no me engañes así Estaba adentro, estaba adentro, os lo juro Se asemeja al Human Fall No sé, ¿qué pasa? No lo mismo, yo creo No creo que no tanto No estoy, a ver Esto es la puerta Sí, ya está Sí, ya está Solo voy a quitarlo, ya está ¿Ves? Es que estaba viendo este color Digo, este colón me suena a cerradura ¿Se supone que está andando? Se supone que sí, pero vamos Ah, lo que puedo hacer ahora es que me hago un poco más grande No llego, tío Me he quedado pillado Vamos a mirar A ver Lo he bugueado, gente Vale, ahora creo que me hago un poco más grande Joder, ¿qué pasa? Ahora sí Ahora va a ir tentando Es porque soy más grande Pureras, ¿eh? No lo descarto Vale, esto es un ajedrez Qué guapo, ¿eh? Guaman, están dando una gana Que pedíme esta noche un burger Que te cagas Oh, qué guay Ah, se ha quedado pegado Ah, se ha quedado pegado, vale Ay, que me caga No, no me lo voy a creer Eso es súper poco, gente Pues la he liado Eso tampoco que no afecto ni la gravedad Me cago en 10 Me parece que no me muevo, tío ¿Qué cojones? Eh, aquí la he liado, ¿eh? Hace cinco minutos Que te follen Es que cuando salto es cuando me quedo pillado, tú Buah, tengo que llegar hasta ahí arriba para... Madre mía, tú, qué señal Tengo que llegar Bueno, tengo que llegar hasta algún lado, la verdad Tengo que llegar hasta... Un poco hasta allí Para hacer eso más grande Fíjate que soy más... Mirad cómo soy... Soy, literalmente, soy una micro Soy súper chiquitito Pues entonces son personas de gente que son así Y te metes Se ven enormes Pues, amigo Y estoy, 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 de acuerdo Me he reiniciado Sí, me he reiniciado porque... No estaba eso bien hecho Hola, mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y me gustaría agradecerles por generar cada uno de nuestros 823 protocolos de emergencia Esto nos ayudará enormemente a mejorar el sistema para los pacientes futuros ¡Gracias! De todas formas, ahora te vas a ir en la dirección correcta Y deberíamos poder iniciar el protocolo de emergencia brevemente Justamente así Ahí Yo creo que está perfecto No, no está perfecto, amigo Así Así Tiene que ser Ahí Me cago en tu madre No Vamos, lógica Vamos Me cago en todo Mierda No sé si es el mismo tamaño O es muy pequeño Es que esto tampoco puede hacerlo muy... Bueno, en verdad Igual el tamaño del que lo haga, ¿no? A ver No No Me cago en tu madre Vale, ahí está bien Joder, ¿en serio? Hola, Gonro, bienvenido Joder, las lógicas aquí Se ha hecho enorme, tío Es enorme, tío Me morí Me morí Vale, esa es la idea Es hacer esto Igual no tengo que pegarme tanto No tengo que cogerlo tan aquí, ¿verdad? No Tiene que ser así Ahora sí Vale, es así Es fallo mío, gente Ya está Yo sé cómo hacerlo Sí, gilipollas Ahora sí Vale, esto voy a hacerlo chiquito Lo tengo que coger desde lejos Porque así es la perspectiva No, se ha caído Ya está, perfecto Salta mío, gente Ya está Ahora sí No No me hagas eso, tío No me hagas eso Que estaba bien puesto ¿Dónde estáis? Sí, hacia abajo, ¿verdad? Sí Madre mía, se ha vuelto Ahora sí No, 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 quito, quito No, quito Vale, está aquí Quieto, que no, quito, quito Se ha vuelto Soy tan chiquitito Vale, ahí estamos Se ha buqueado Ni cabe, tú Vale, más de la cosita Es que veis Soy tan chiquitillo Que voy ultra lento Vale Joder, voy ultra lento, tú Me cago, me cae ya Es que soy súper chiquitito Por eso que he caído tan lento Me cago con 10 El link no va Luego lo miro, Edwin Luego lo miro Tía, es que me lo quedaron caer Porque soy directamente Una pulga Gua, que va, que va A ver ¿Puedo saltar? Gua, pero salto en quieto, tío Por favor, ¿puedo poner la puerta recta? Gracias No ¿En la puerta? Ay, se han caído las dos Vale Joder Anda, que como llegase Es que eso 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 La verdad Vale Luego lo miro Entonces Luego miro Se pone que ahora muy bien Se pone que sí Vale, se pone que ahora muy bien Voy andando para si va muy despacio No voy a saltar Porque entonces cuando tordo más Este de las perspectivas Me está volviendo O sea, bueno Este es que voy a otro juego de perspectiva No, pero este me está volviendo un poco Uf Manuel, estoy moviéndome Sí Muy poquito a poco Pero lo estoy haciendo Disfruten el paisaje Maravillese Desde silencio Llegando De otro poco Disfruten Sigue disfrutando Salto No, mejor no saltar La verdad Mejor no saltar Salto No, no saltar La verdad Estamos alejando Perfecto Claro, que si vamos viendo esto Y somos ultra enanos Pues en fin Vale, no puedo quedar Las que río volcante Que si no me la lío Voy a coger la caseta esta Vale, ahora sí, ¿verdad? A ver Ah, perdón A ver Ahora para entrar por aquí Uy, que rápido voy ahora Quieto, madre mía Ahora sí Quieto Pero ¿qué haces eso, coño? Ahora sí, gracias Bien Ya era hora Madre mía Madre mía Este que por culo ha dado Alex, creo que llegamos ya a las 8 horas O sea, a las 8 ¿Eh? ¿Qué ponía? Mierda, no he leído 5 o 6 sueños Creo que ahora vamos a O sea, despertarnos a las 8 AM Creo, ¿eh? Y creo que este es el último Creo Luego miro en el suedo Porque ese link es de una promo Y bueno, si Lo han quitado Será por eso Y se va a saber Hasta luego Hasta luego, ladín Hasta luego, cargando Va a aparecer por la izquierda ¿Las 8? Las 3 AM de nuevo Pensé que iban a ser las 8 Vale, sí Está el rato Será capaz Ah, vale ¿Dices si inconceivable? ¿Esto es inconceivable? Segundo yo, gente Vale Hay que esperar, ¿verdad? No me jodas Esto es un bucle infinito Tenemos que esperar Que esto Ah, mira Así que Si ¡Despierta! Despierta El protocolo de emergencia No puede proceder El protocolo de emergencia El protocolo de emergencia Ha sido destruido Wake up Y se levanta Wake up Wake up Instrucción Continua con la terapia de Somnascult Indefinitamente En una base independiente Como todas las recursos de orientación Han sido exhaladas Esto concluye Tu protocolo de orientación Están Adiós Este será mi vida real Como tal Porque recordemos Que todo esto es un sueño What? Estoy dentro de un sueño De un sueño De un sueño Si What the fuck? Me morí ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Hola, tío! ¡Qué guapo! ¡What the fuck! ¡Vaya! ¡What the fuck! Veo puta rayada Más guapa, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! No, otra vez me despierta Buah, me ha flipado eso, tío Me ha encantado Y hola, Marco Bienvenido ¿Qué va? Disponete mucho más Para la suscripción, tío No hay puerta, tío No hay puerta Por la que cojones ¿Qué guapo? ¡Eh! ¿What? Esta es la puerta Sí, es la puerta, tío ¡Qué guapo! Es la puerta, sí Esto es lo más grande Me va a ganar todavía ¡No! Se me ha quedado Se me ha quedado chiquito Un poquito más grande Coño No, así no Es la grande ¿De cómo coño es la grande? No puedo agacharme, tío Ahora sí Ahora sí, vale Qué chulo, tío Qué guapo, tío Qué guapo, ¿eh? Qué guapo ¿Qué guapo, tío? Antes de comenzar La primera fase De la terapia Me gustaría Describir la naturaleza Finita Y fragile De la naturaleza De la sueño De la sueño ¡Vale! Buena fumada De juego, ¿eh? What the fuck Vaya fumada Me están dando Vaya voladura, tú Ah, coño Esto es enorme, tú Enormido Ah, no Madre mía Vaya fumada, ¿eh? Después tú te ves origen Y te mereces un cuento de ingenio Vale Vale ¿Qué guapo? ¡Vaya fumada! ¿Vaya fumada? para enfrentar escenarios de prueba con soluciones que no podrían ser encontradas en el otro lado. Qué guapo, ¿eh? Cabrón, ¿es tú? Me está pareciendo una locura el juego, ¿eh? Me está pareciendo muy chulo, tío. O sea, todo lo demás está guay porque es así de pensar, tal y cual, pero esto me parece pareciendo una puta rayada mental, tío. Sería temporalmente movida. ¿Qué ponía? Replicando Cardboard Only. Es lo mismo. Ah, Hall 2 no es lo mismo. ¿O sí? Hall 2. Hall 1. No es lo mismo, pero no hay diferente tal, ¿no? Vale, tiene lógica. Tiene toda su lógica. Hay una vez que llego aquí. Suena el pling. ¿Por qué? ¿Qué significa spring? ¿Qué es ese pling? ¿Qué es ese pling? Ah, Hall 3. Por la cara. Ah, solo hay que pasar. Hall 1, no, tío. Ah, he fallado. What? Ahora sí, porque ahora sí. He fallado. Vale, el Hall 1 te dice la verdad, ¿no? Hall 2. Hall 2 te miente. Te dice la verdad, me cago en tu madre. No. No, tío, te acabes diferente. ¿Qué cojones? He vuelto a fallar, ¿por qué, eh? Tío. Vale. ¿Este qué hace? Te miente. No. ¿Te dice la verdad? No. Vale, te miente, te miente. Te miente. No. Son diferentes cada vez, tío. No lo entiendo. Tienes que mirarse para lo contrario del cartel. No. Ah, pero me ha dado válido. Puede haber. Me ha dado válido, sí. Sí. Sí, pues he mirado al lado contrario. El porqué, no lo sé. No hubiera encontrado la lógica igualmente, eh. Hubiera estado sacando una especie de patrón. ¡Hala! Qué chula piscina. ¡Hala! ¿Ahora? WTF, ¿sabes a precio del cubo? Okidoki, okidoki, joder eh En fin, déjate llevar, sí, por los consejos de alguien porque, joder No way En fin, mientras respetan el progreso único de cada paciente debes entender que es posible que completamente deshacerse de sueños así, entrando en un estado en el que no podrás despertar incluso con la ayuda de los mecanismos de trigger Coño, me voy a pasar Psicodélico, tío Me está gustando mucho, eh gente, me está gustando bastante el juego Ola La apreciación es la realidad, será cierta Vale, tenemos que encontrar algún patrón por aquí De momento son todos iguales, aparecen todos iguales Una flecha Vale, nos vamos a, nos vamos a cambiar de posición a no ser que nos lo diga Vale A no ser que nos lo diga No, pero no tienes que decir aquí No tienes que decir justamente aquí Mira, ves Pues yo creo ¿Ves? Solo tenemos que cambiar si no lo decía Si, para la derecha Ni que fuera un laberinto Vale, en verdad Si Pero No tiene por qué ¡Hala! Madre mía, vaya Vaya fumada, tú Qué cojones Mirad esto What the fuck Ah, qué locura, eh Qué guapo, tío Qué guapo, tío Ah, burro Mamá puedes verme Hostia Qué chulo, eh Me mola mucho, eh ¡Hala! No way Nada, tío Nada, tío Vale, hay que hacer un cuadrado, un cubo Qué guapo, tío Cómo mola, eh Me está, tío Me está flipando el juego Qué guapo Me recuerda mucho a películas de origen Que todo es una ilusión Nada es lo que parece Me mola mucho Me mola mucho, tío Dice hoy en vez de despedir Eh, despedirte de directo Despediré a cerebros Tal cual Esto es muy incómodo Parece que has entrado En el framework de la diagnóstica de Asculpt Patientes no tienen acceso a este sueño ¿Qué? ¿Qué? No se le da nada, eh No ¿Qué? Nieva por la cara que hay entonces Star Ah, pero Se supone que esta puerta es esta de aquí Se supone que esta puerta es esa Hmm.. Si ¿Es la misma? Se supone que sí Cade más chiquita Ya se ha abierto esta puerta, a ver Sí, vale, o sea que esto tengo que meterlo por algún lado, ¿verdad? Ah, amigo ¿No? Hay algún agujero por aquí Para que me pueda colar ¿Esta música? ¿Por qué esa música ahí? ¿Sabéis cuánto? Tiene como la misma forma, ¿no? Pues no puedo girar para otro lado Hmm, aquí no, ¿eh? Esta parte te va a volar la cabeza Me recuerda mucho a Daniel Things, ¿eh? ¡Soy todo y no soy nada! Me morí Me gusta, ¿verdad? Que chulo, tío Voy a fumar de juego Voy a, voy a, voy a Tres porros que se fumar los creadores ¿Qué juego hacemos? Vamos a hacer una fumadita De la nuestra De la nuestra, de la nuestra Ligera ¡Apracado! Ah, no, voy a aparcar no No, voy a ir No, voy a ir Tengo que jugar esto Con un zumo de melocotón Pero bien cargada ¡Madre mía! ¡Dos jo, que le he gustado usted! ¡Hasta arriba! ¡Mira, sí! Y muchos años Hace un sueño A ver Me encontré en un lugar En el que entendí Que cada uno de nosotros Comienza como nada En el que todo lo que percebo Fue formado Con verlo exactamente Como que quería El espacio blanco ¿Usted se estaba soñando Con Minecraft, que lo sepa Oh, decepción Oh, qué pena, decepción Todo blanco ¡No! ¡Vampiro! Digo, está flipando el juego, ¿eh? ¿Han hecho el juego? Estaba en ebrio, ¿no? Estaba un borracho hasta, vamos Las nueve Vea cómo está El juego no tiene bueno O sea, no tiene un gráfico Que digas, guay, que es súper tal Pero Te transmite que algo es real Y luego te dice que no es real Que no es la ilusión Vale mucho, tío La oficina Un duro día La oficina Va a ser un bucle, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? Mira, no lo sabía Mira, hay que ir de espaldas ¡Qué guapo, eh, gente! ¡Qué chulo, tío! Lo hicieron borrachos Y hasta el culo De zumo de melocotón Pero Sale algo chulo También te digo, ¿eh? Muchas veces eso Lo hacen otros creadores Y le hacen eso Unas putas mierdas Aquí es Carité Por lo dicho Tenéis el juego Tanto por Steam Que cuesta 15 euros Por Eneva A 5 euros Pero En el Game Pass Lo tenéis gratis, ¿vale? No sé No sé ¿Qué dices? Nada, bárbara Pero en el espacio También me enfrenté Lo más grande desafío Que podía imaginar Porque Con un tiempo De la vida Seguro detrás Y todo el peso Que he llevado Realizé Que ver las cosas De la manera Que me quería No era tan fácil Que se iba a ser Qué guay, tío Te vas a mover Vas leyendo así la historia Que durante todo el juego Te ha dado Te importa una mierda Porque es así Te importa una mierda Y ahora empiezas a Eso, empiezas a A leer lo que él te explica Porque claro Durante todo el juego Ha sido Te voy diciendo cosas Unas paranoias Unas cosas Que no tienen nada que ver Bueno, tú tal y cual Pero ahora Llega un momento En el que Te metes en una situación Que todo es mentira Todo es irreal Y es como que Me apetece O escuchar algo Que sea Sabe tangible Algo que Que lo pueda disfrutar O que lo pueda entender Ah Hijo puta Entonces te enteras Y es que el hombre Este tuvo un sueño Para allá Es de espalda Que no puedo ir Por las escaleras, tío Ah, joder Es por dentro De las escaleras Tío, qué cojones What the fuck Ah, me llevas para arriba Ah, es tremenda Qué puta fumada, tío Cajones Esto es el ascensor Es un bucle Vale, hay tres colores Diferentes Hay tres colores Tres colores igualmente Lo mismo ¿Se repite siempre? Creo que no, eh Creo que son diferentes Naranja Rojo Rojo Azul Naranja Rojo Rojo Y azul A ver Naranja Rojo Rojo Y azul Sí Son iguales No, no sé aquí, eh No, no sé si el suelo Ahí va No lo veo aquí, eh No veo aquí el truquito, eh No lo veo Y no, no he jugado a Hello Neighbor, gente La verdad es que dentro de poquito sale el 2 Bueno, a finales de año creo que sale No, no lo he jugado Cuando crees que ahorita me te iba a decir No sé qué hacer, Puma Mira, a ver Qué guapo Dímelo, Glenn Sí, pero va a ver algo diferente D'acqua Muchísimas gracias, Marmer Grande ese pedazo de Sprint ahí, hombre Entiendo que... A ver No sé si lo he entendido del todo, eh Tengo que ir poniendo uno en cada parte Pues no sé si lo he entendido del todo, la verdad Mierda Creo que sí Creo que tengo que poner una pieza en cada parte ¡Ah! ¡Me quedo muy orgullo! Claro, pero las blancas, ¿vale? Aquí, claro, tiene su sentido, ¿no? Entiendo que sí Claro, además son alfiles, los alfiles mueven en diagonal ¿A que sí? No, tiene mejoras A ver Solo con uno Puede ser con dos Tiene que ser con los dos Vale Entiendo que sí Aunque este es azul No hay una negra Ah No me jodas Ah, pero por aquí he llegado yo, ¿verdad? ¿O no? Sí, por aquí he llegado Sí, sí, sí No lo sé Tiene que ver todo un rato Pero donde estés A ver Entonces no tiene ninguna lógica lo de esto ¡No! Vale, ya sé Vale, tiene razón Protego no lo hubiera descubierto, ¿eh? Hubiera estado aquí un ratazo ahí largo Y sí Vale, la lógica está En que siempre tiene que haber Un... Una pieza Donde estemos Para que la puesta ahí Pero también es más fácil, ¿no? Lo estoy haciendo así Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La lógica es esto? Por si acaso Entiendo, entiendo, entiendo Claro, pero si llega ahí Allí no me puede llegar Tiene que haber algo más, ¿no? Claro, pero ahora Yo aquí no puedo llegar Esto no puedo, ¿no? No 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 ¿Cómo va a jugar así con Alice? Pues jodido No, ya estamos casi, casi A la verga Ah, pero ahí nunca podría llegar, ¿no? No, aquí no sé No puedo, no Aquí me queda pillado, ¿eh? No, es que no, aquí No No, 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 no Aquí me queda totalmente Croqui Aquí estoy Hacia abajo, ¿eh? Esto voy a llegar hasta allí Pero es imposible Que llegue hasta allí ¿Has encontrado alguna Paranormalidad aquí Yendo de espalda? ¿Si no te has pasado por la pared? ¿O va a ser eso? No Joder, pues pensaba que sí No, tío No, tío No Pero no sé De aquí De aquí estoy totalmente perdido, ¿eh? Estoy creo aquí Aquí No puedo, no puedo O sea, no puedo Hacer esto Y luego metarlo Pues no O sea, me quito directamente Es como que tiene el marco de la puerta Pero no Cojones, tío Es que si lo sabes Si lo sabes Y ves a alguien Haciendo estas tonterías Pues parece retrasado Es normal ¿Veis como debes encontrar algo azul? He visto algo rojo ahora, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Porrazo! ¡Buah, vaya psicodélica, tío! ¡Hala, porrazo! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡750! ¡759! ¡Veis a despertarme ya! ¡759, sí! ¡Estoy cayendo, eh, gente! Te digo, qué pasada de juego, ¿eh? Te digo en serio Qué pasada, tío Pensaba que iba a ser un juego así Sin más de... Bueno, de puzles, tal y cual Pero no, ha sido más una experiencia Que otra cosa, ¿eh? No ha sido tanto un... Ah, porque también la ha sido, ¿no? Una experiencia de resolver puzles y tal Pero ha sido más una experiencia, tío Yo creo que ahí ya me despierto No es la salida Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y por ahora, ¿no? Y por ahora, ¿verdad? es que todo esto ha sucedido exactamente como se supone. Viste, todos los que vienen a la institución hacen eso porque se sienten que no están en control de algo importante. Pero, más o menos que no, el problema no es que los problemas que enfrentamos pueden ser solucionados. Y el problema es que nos convirtiéramos tan preocupados de falla que nos ayudamos a tener problemas de nuestra persona. Y así, hacemos las mismas cosas nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Y ahí, por supuesto, encontramos exactamente la falla que estábamos buscando. El mensaje queda muy bueno, tío. Diciendo eso de que no es que nuestros problemas no tengan solución, es que nos esperamos en hacer una y otra vez lo mismo. Esperando a que algo cambie, tío. Muy guapo. Hola, Tacos de Muro, bienvenido. Estamos pasando por todo, tío. Qué chulo. Venga. 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 Sí, ya creo que lo termino. Diría que esto es el final. Voy a estar dando aquí todo el mensaje y tal. Muy bueno. Digo, no hemos esperado para nada que el juego fuera así, eh. Me ha encantado, tío. Venga. Venga. Qué guapo. En unos minutos volverás al mundo real. Y algunas partes de ti dirán que nada de esto era real. Entonces, ¿cómo podría haber realmente significado nada? Pero, justo como el poder de la perspectiva en sí mismo, siempre ha sido tan real como lo que creíais en el día. Todo lo que tienes que hacer es despertar. Te digo, que es pedazo de juego, eh. No, no joke. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Te digo, he acabado con una sonrisa en la cara y decir, me ha encantado. Y, además, he ilusionado que los sonrisa así de joder. Qué chulo, ¿sabes? De empezar el juego como si fuera un simple juego de puzzles, de perspectivas y tal. Al final, literalmente, sería una inspiración, ¿sabes? Una fumada se hizo el director. El Albert, el Albert estaba, vamos Se pegó unos 4 porros, madre mía Muy chulo, eh, que te lo digo, muy chulo Muy chulo y, bueno, a ver, iba a decir una pena Que este juego no se haya dado tanto Pero realmente sí, solo que obviamente es un juego más Para jugarlo tú, para vivir tu experiencia Y te digo, muy recomendado, eh Me ha gustado mucho, tío, me ha gustado Pensé que iba a ser un juego sin más, un juego Chufla, ¿vale? De puzzle simplemente Pero joder, muy guapo, tío No, no, está muy chulo, tío Me ha encantado, la verdad Muy recomendado, eh, lo he dicho, lo tenéis tanto por Steam A 15 euros, por Eneva a 5 Y por Game Pass Pues eso, gratis, ¿vale? Yo, como tenía el Game Pass Que me ha dado por revisarlo, porque me lo iba a comprar Ya por Eneva a 5, de hecho, lo digo A ver qué tal, y está, o sea, muy Muy recomendado, eh Muy guapo